¡Suscríbete! ¡Ahí está Méndez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol rojo! ¡El Golden Boy! ¡John Méndez! ¡28 de juego! El toque de López ¡La dejó pasar! ¡John Méndez! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Sigue Arce. Toca por el medio. Alas. Tiene la pelota. John Méndez le pegó al arco. ¡Gol! ¡Gol! El cuerpo técnico de la Máquina Celeste, Luisito. ¡Gol! 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 Da tiempo de acomodar el cuerpo, pegarle de pierna izquierda. Lejana de cono, Javier Irazún. Y Municipal a los seis y medio. Gana el Clásico, trescientos cinco. Dos tantos contra cero. Choco Alvarado. Bomba, bomba, bomba. ¡Ah, Livorio! Pelota rebotada. La tira Gansen. ¡Gol! Me parece que está adelantado. Pelota al fondo, no. ¡Gol! 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 ¡John Méndez! ¡El Golden Boy! ¡Gol! Gran oportunidad del tiro de esquina. Esta puede ser para Municipal. ¡Arriba! Se pone el balón. Puede llegar el cabezazo. Queda para el remate de Surra. ¡Gol! 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 La filtración Que llega al disparo Bolívar ¡Gol! La filtración 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 Se viene la opción que tiene Municipal Está devolviendo la pelota Dentro del área ¡Gol! ¡De Municipal! ¡Otoñel Arce! Se encontró con el destino dentro del área Y cuando parecía que el primer tiempo terminaba Con la balanza al medio Nada para nadie llegó el gol Del mexicano Le metió con fuego ¡Llega John Méndez! Está mal parado el conjunto de Senerat El pelón Lemus sale el guardameta Aguanta otra vez para John John para el pelón La tiene Lemus Lemus para John Ganó línea de fondo ¡Lo tumbaron! ¡El árbitro dice penal! Pues Garlata en defensa Otra vez la pelota hacia el medio Méndez ¡Guaya jugada que se mandó Méndez! El frente roca que tiene espacio Puede sacar la zurda Prefiere buscar el pase El balón hacia atrás John Méndez Jaime Alas Arce John Aquí viene John Méndez Sigue John Le puede pegar Le pegó ¡Bajo! El equipo de Coman Hice su partido 178 En Liga Nacional Méndez Encuentra con Eliseo Díaz El test doble Es bueno Línea de fondo Colgó el servicio Le pega de primera intención Y el regreso de la mano Colgó el suelto gol Donde pueda ofender No hay ningún problema ¡Media vuelta! ¡Qué cerca! Dean Puede pegarle de tres dedos Filtración para John John que le pega Atrás de la portería Fútbol Que no alcanza Del equipo De Guastatoya Muchas veces Hablo de El número 3 Gallardo En la jugada individual Méndez Ahí está Méndez Se mete al área Va a meter diagonal Ese atrás Metió balón Pasado el balón Ambos Cobán y Municipal Los dos con 38 Ataca el Escarlata Centro Cabezazo ¡Gol! Aquí viene Mexicano Está solo Lo va a esperar a Méndez Aquí está Arce Se lo va a jugar La marca que llegaba Por derecha Aquí está Pasándole por afuera El gol de Movi Mete centro ¡Arce! Para marcar mucho A quienes mayor presencia tienen Porque volantea mucho Disparo que venía Fuerte Pero del cuadro rojo Landín arriba Cortó a Kirby Le quedó a John Méndez ¡Te remate! Y murió Hablando de él Sobre el sector de la izquierda Mieres Jaime Alas Desde el pico de la área Segundo palo Vuela la pelota El cabezazo de John Méndez Y las manos del bordo Luis Tatuaca Pero todavía la tiene el chero Para Jaime Alas Y Jaime Alas Ahora para John Méndez John Méndez Que va a levantar El centro Al segundo palo Circa el gambeta Porque ataca a Landín Luis que la tiene Luis que puede levantar El centro servicio Que viene hacia atrás El desvío de la saga Apenas Se la quitaron Porque estaba enfrente Con pérdida de esos dos segundos De tiempo Y le da tiempo A recuperar al rival Aquí se viene John Méndez Esto pasa al frente Para hacer el primero ¡Oh, qué cerca! Estuvo cerca Gambeta John Robert Méndez Hace rato No lo mencionábamos Se viene de pierna derecha Meta el centro ¡Gol! Albreta con pelota Vergo roca por arriba Vergo roca por arriba Intenta municipal John Robert Habilitación El buenas Se va a levantar El disparo Que viene picando Ahí cortaba Valerio Viene la pelota abierta De John Méndez Que deja por izquierda Para que venga Landín Aquí está el Mexican Boy Landín Que va a dejar ahora Para Méndez Viene John con la pelota Línea de fondo Mete centro Balón retrasado Queda suelto Viene el remate La pelota al tubo Son sombra y sol Así de una Aquí viene el pase Desde el frente Lo que sí es Que mejora municipal En la zona de traslado Comento luego John Robert Dentro de la zona Esta puede ser Con la primera dedicación Galvez Jeffrey Cabrera De Bolorio Obed El balón que viene ahora Para Falta Pajiras Buen pase entre líneas La pelota que viene ahora Para Gambetta En el área Gambetta Le queda Rosales Rosales Muy bien en el intento Jugando por la banda Aquí está municipal El balón al primer poste Poste otra vez Increíble Solamente de la entrevista Ahí con el Ataca municipal Va a venir el remate Los hilos Los rojos Para que venga John Méndez John en cara Deja el primero Dejo al segundo Donnie Le pega de larga distancia Golazo Lato dice el árbitro Que vaya y juegue Levanta el centro Balón por arriba De cabeza Por abajo El guardameta Dos tiempos Tres tiempos No le favoreció En cuanto al pique Al Torito Silva Y perdió la jugada Buena jugada De John Méndez Se va a meter al área Aguanta John Sigue John Monta bicicleta En una línea de fondo John toca hacia atrás Víctor Bolívar En el fondo Mucho a su línea defensiva Principalmente El tema de Dardón Le pedía que la salida Tiene que ser con seguridad Que no tiene que dudar Se viene municipal Centro balón Y ahí Al final Se retrasada John Méndez Que llega para cuerpar A su defensiva Y sale jugando nuevamente A toda velocidad Se viene el once Del equipo Escarlata Llegó al medio Terreno de juego Ahí se frena Tenemos a Barrera Nicaragüense Que volvió al centro Recorte de la saga La pelota que queda suelta Kendall Errarte La segunda variante De Guastatoya La pelota que pasó cerca El guardameta Que se la Cuando viene El balón Sobre el frente Posibilidad para buscar La pelota Hay falta El aro Que la señalan Infracción de Inela Podría venirla Y superando a Xela Por dos Y reitero Municipal Con este resultado Y a falta El resto de la fecha Sería líder Ataca el Escarlata Adquirido fácil Para Víctor Bolívar Campo Ahora sí Por abajo Intentaba ahora En la llegada La tiene Méndez Y en el regreso De John Robert Que se mete ahora En velocidad Le queda nuevamente A Rosales Para el equipo de Municipal Tres cuartos de cancha Se va a levantar El centro Pelota en corto La tiene John Méndez Méndez que la filtra Dentro de los centrales Balón dentro del área El centro Y aquí viene John Méndez Filtro Aparece el choco Alvarado En el balcón Del área Le pegó Atención Roca que va a abrir Por izquierda Acá se viene Méndez Que saca la derecha Y el guardameta La busca La busca otra vez Hacia el frente Acá Vendal movimiento Para el equipo Escarlata Por la derecha Los estaban presionando Sale bien La sigue peleando Buena la jugada Ahí por parte del jugador Escarlata Se va a venir Jugada hacia el frente Hay una falta Ahí se el árbitro Será Sector de López Asociándose con John Méndez Que desde su regreso Ha visto momentos Interesantes Futbolísticamente hablando Por aquí Le tiró una serie de pintas El centro Llega Estaba entre Lo que ha hecho Nicolás Sígale Porque acá Hay tarjeta amarilla Para el jugador Entra el baile Entre la zona Carga el equipo Rojo Se levanta El centro De la acción Perfecta Cierra En tacos Por elante Sigo infracción Presiona Rosales Queda John Robert Méndez Muy corto Méndez Frank de León Cambio de juego Méndez Es largo el pase Ahí le va claro Rosales El servicio se lo dieron Muy sobrado Recupera Municipal Y aquí viene el conjunto Escarlata John Méndez A ganar sin problemas El 6 de Municipal Rosales El cambio de John Méndez Hace correr Por la Hacer el contacto John Méndez Tiro de esquina Se levanta el centro Cabezazo Se viene el centro De pierna derecha Buscando el juego aéreo El cabezazo Que se va desviado La purificación Para gastar tiempo Porque ahora El que va a llevar Los hilos Es Petapa Si no es que Municipal Aparece en esta Tiro libre Porque comete Una infracción Sobre John Méndez Hemos tenido Desde los 90 Viene Ronald Cambio por derecha Cambio por derecha La tiene Se conduce También toca y pica Para ver que se la devuelvan García Que llega Estira el brazo García John Méndez Que se cae Nervios de acero Para una jugada Como esta Y de manos El guardameta Tatuaca Se la regaló A John Méndez La recuperación Del Tato López John que la va a llevar Se quedaba en el camino ¿Quién le dije Que salía? Carquero Algo hemos aprendido Por eso me encanta Estar con el profe Me viene aquí Con el profe Ya me está poniendo No, no, no Aquí viene la pelota Porque pensaba De 20 a 30 Allá Kevin Norales No sé si va a haber Microciclo Si va a haber Entrenamiento No sé Cómo va a ser La preparación De la selección nacional Pero nos vamos Directamente A esperar el partido Contra Jamaica El 23 Alan Yanes John Méndez Reyes He's given the ball away Mendes Again For Guatemala Mendes And here's Diaz Another ball Given away By Cato Again In a dangerous Position That has been Far too frequent But the motif But the motif But the motif Of their game Has been Possession Given away In their own Half Free kick Given away This time T I want to wear No A One 月 Gracias por ver el video.